¡Hey! ¿Qué tal amigos? Si tú le han traído este vídeo para el canal y en el día de hoy te traigo esta fabulosa aplicación en la cual vamos a poder ganar dinero simplemente por descargar aplicaciones, realizar encuestas e incluso bonos diarios y también tener la oportunidad de invitar a tus amigos a la aplicación. Bien, vamos a descargar la aplicación, una vez que la tengas descargada pues simplemente vamos y la abrimos, te va a aparecer este pequeño menú en el cual te está diciendo Login. Ok, aquí puedes cargarte una cuenta de forma rápida o usar una cuenta de Google, pero también tienes la opción de hacerla a la antigua, es decir, poner correo electrónico, contraseña, etc. Ok, en este caso te vamos a irnos aquí a la opción llamada Syncook, una vez acá vamos a poner aquí nuestro nombre, bueno tu nombre, tu apellido, puedes ponerlo falso obviamente, no es necesario que pongas tu nombre real, vas a poner aquí tu correo electrónico y una contraseña. Ok, después que hagas pues estos datos te van a mandar un correo de confirmación, tú simplemente vas a tu correo y pues simplemente confirmas dicha registro, ¿no? y listo. En este caso pues no yo voy a necesitar con mi cuenta, así que voy a hacer una pequeña pausa y ahorita regreso. Ok, ya estoy dentro de mi cuenta, como se ven aquí me aparece mi nombre real, Gonzalo Arias, mi balance actualmente es 33 centavos el dólar y aquí te estoy diciendo una cosa muy importante, la aplicación, 100 puntos equivale a un dólar, por lo tanto si ganas, o sea, 600 puntos en una aplicación, pues fácilmente estarías ganando ya 6 dólares. Bien, aquí tienes bastantes plataformas en las cuales vas a poder ganar tareas, o bueno, tienes tareas aquí para hacerlas, por ejemplo, vamos a ir a OferToro. Ok, aquí me está diciendo que si descargas la aplicación Afore, gano 205 puntos, o sea, 200, bueno, 2 dólares, ganarías. Ok, si completo el juego de Bingo Blitz y completo el nivel 50 dentro de 10 días, pues estarías ganando, pues, otros 2 dólares, o sea, obviamente no te vas a hacer millonario con esta... Perdón, tengo gripe. No te vas a hacer millonario con esta aplicación ni nada así, pero pues no simplemente por hacer unas tareas, pues, entre comillas, fáciles. Pues ya está. Ok. Como se ven aquí, existen bastantes aplicaciones en las cuales si tú te... Bueno, si tú las quieres hacer y completar, pues ya no está bien, no hay ningún problema, puedes hacerlo. Y listo. Ok. Ahora, hay unas tareas en las cuales, por ejemplo, esta de Banco Esteque. Esta de Banco Esteque me está diciendo que descarre la aplicación, me registre y complete mi verificación. Es decir, si tú eres menor de edad aquí y quieres hacer esta tarea, necesitas tener una credencial de, pues, adolescente, ¿no? O sea, de mayor. En este caso, en México, pues, la conocemos como credencial de lector. En este caso, pues, en otros países lo pueden conocer como DNI, KIC, etcétera, ¿no? Bueno. En fin, como se ven aquí, existen bastantes aplicaciones, pero también una cosa muy importante. Si tú ya has descargado aplicaciones, por ejemplo, no sé, por ejemplo, TikTok. TikTok, si nunca has descargado TikTok o Kaiway, pues, bueno, no vas a tener ningún problema. Pero en este caso, como en mi teléfono, al momento que lo formateo, automáticamente se descargan estas aplicaciones. O sea, son aplicaciones que vienen ya por defecto, se puede decir. Si a mí me aparecieron unas aplicaciones, por ejemplo, que si descargo la aplicación TikTok, aquí me apareció, si no me equivoco. Creo que aquí estaba. Aquí está. Descargar la aplicación TikTok. No puedo ganar esa recompensa. ¿Por qué? Porque ya no soy usuario nuevo. Tengo que ser usuario nuevo. Es decir, nunca haber descargado esta aplicación. En este caso, pues, bueno, mi teléfono ya lo tiene descargado. Por lo tanto, no me va a valer para completar esta tarea. Pues, no. Ok. Listo. Una vez que cuando tengas mínimo un dólar, dos dólares, pues, simplemente vamos a crear la opción de Withdrawal. Aquí te van a aparecer tres medidas de pago. Vamos a escoger PayPal. Ok. Y aquí vas a poner la cantidad que vamos a retirar. En este caso, el mínimo es tan solamente un dólar. Por lo tanto, en mi caso, tendré que juntar para completar el dólar. Ok. Por lo tanto, si en este caso tú tuvieras, no sé, por ejemplo, dos dólares o veinte dólares. Vienes acá. Pones tu cuenta de tu cuenta. Perdón. Pones tu correo electrónico de tu cuenta de PayPal. O puedes poner tu PayPal.link. Listo. Y va a ser muy importante que verifiques tu número telefónico. Ya que si verificas tu número telefónico, puedes retirar más de un dólar. En este caso, como mi cuenta ya está verificada, yo fácilmente puedo juntar dinero aquí con esta aplicación. Y, pues, no sé, juntar un ejemplo por, no sé, diez dólares, un ejemplo. O diez, o veinte. Y listo. Lo podré retirar sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si no tienes tu número verificada en tu cuenta? Solamente vas a poder retirar un dólar cada tres días. Por lo tanto, pues, realmente no te conviene. Ok. Bueno. Como también aquí es una aplicación bastante fácil. No es tan complicado. No es otra cosa, otro mundo. Cuando simplemente descargas la aplicación, haces tareas, vienes aquí a la opción de bonus diario, reclamas el bonus. Es un punto diariamente. Ya se me acreditó en mi punto. Puedes invitar a tus amigos. En este caso, por cada amigo que tú invites, ganas diez centavos al dólar, siempre y cuando tus amigos o tus referidos, pues, completen al menos una tarea. En este caso, he invitado a treinta y cinco personas y solamente tres personas han completado una tarea. Por lo tanto, tengo tres centavos, bueno, treinta centavos. Y listo. Como también aquí no es tan complicada la aplicación. Es muy fácil de utilizar. No es difícil. Y listo. Ah, otra cosa muy importante. No tan solamente te concentres en una plataforma. Puedes escoger varias plataformas, ya que en algunas plataformas te están dando más puntos por hacer la tarea. En este caso, aquí está TikTok nuevamente. En ofertor me daban nueve puntos simplemente por descargarla. Y aquí me están dando veinticinco puntos. Por lo tanto, pues, ya es un poquito más de ganancia. ¿Ok? Y bueno, no es tan difícil la aplicación. No es otra cosa, otro mundo. Simplemente completas las tareas que te piden y ya está. Y, pues, ahora no te vuelvo a repetir. Para que realmente te pague la aplicación. O sea, realmente te den tus puntos. Tienes que ser usuario totalmente nuevo. Es decir, nunca haber descargado el juego o la aplicación que te estás queriendo ganar. Bueno, amiguitos. Sin más que decirte. Me despido. Ah, tengo una horrible gripe. Ahora sí, despido. Ah, por ejemplo, aquí está la aplicación de Banco Steca. Descarga la aplicación y gano veintidós puntos. Bastante easy. Bueno, me voy. Chao. Si tienes una duda, déjame en la caja de comentarios. Y te contaré lo más rápido posible. Chao. Chao.